Música Un acoso tributario Mantenemos nuestras medidas Un día de movilizaciones Varios sectores en las calles, gremialistas, jubilados y activistas contra el machismo Cerraron buena parte del centro durante el mediodía Música Nosotros planteamos taxativa Y concretamente que nos atiendan nuestros dos juntos Pausa de 48 horas Jubilados no se movilizarán hasta el jueves Rechazan la invitación del gobierno para reunirse con el presidente Consideran que la fecha fijada es muy lejana Hemos hecho una solicitud de audiencia para el día de mañana, para las 10 de la mañana Hablarán con el presidente La reunión sería el martes, según los propietarios de autos indocumentados Le pedirán que el gobierno levante el veto sobre el combustible para vehículos chutos Los casos de feminicidio y cuando hay de por medio arma de fuego es que siempre pretenden hacer ver que la víctima se ha suicidado Crímenes atroces Dos feminicidios en un solo día en el alto En el primer caso matan a una mujer de 17 años y en otro disparan contra otra joven de 18 Sus parejas son sospechosos Basta de impunidad, justicia para las mujeres Emergencia por la violencia contra la mujer Instituciones de derechos humanos le piden al presidente que emita la declaratoria nacional El gobernador de La Paz propone un plan escolar de concientización Todo está previsto para que el día de hoy se concluya con esta tarea del calendario Plazo cerrado Quienes no regularizaron su situación en el padrón no podrán votar en octubre Se presentaron 7000 casos, menos de la mitad de los observados presentó documentos Para mí es bello, es como viajar en avión Prueban la línea amarilla El presidente se subió a una cabina en plena nevada Estiman que el sistema estará en funcionamiento comercial el 10 de septiembre Ha generado, me imagino, en la población un cambio de tendencia hacia un nuevo actor que sería Tuto Quiroga La subida de Tuto Es el opositor que más creció en las encuestas Dorias Estanca y Juan Baja Analistas explican el fenómeno Creen que la difusión del audio perjudicará a Unidad Demócrata Doble accidente en la cumbre Vehículos colisionan y se embarrancan en el camino a los yungas Investigan las causas Podría haber influido el mal tiempo imperante en la zona El cenami pronostica chubascos en el país durante casi todo el mes de septiembre No descartan nevadas en lugares ubicados a más de 4.000 metros de altitud Bienvenidos a Notifición